Y espero que te haya quedado claro Que en la trilogía de Star Wars le da por el puto culo a la trilogía de Netflix Coma, puto gilipollas Oye, ¿cómo va eso, Ingerger? ¿Eh? ¿Has terminado yo el código bases? ¿Qué coño código bases? ¿Qué me importa mi puto código? Este pan no repasa a uno de esos pequeños frikis de internet que me dice Que en la trilogía de Matrix es muchísimo mejor que la trilogía de Star Wars ¿En un foro? Claro, en un foro, ¿dónde se mueve? Joder, a veces creo que deberías desconectar un ratito y salir a tomar el aire un poco, ¿eh? Sí, sí Mola de tus opiniones para ti mismo ¿Qué el puto genio de la empresa es el duro? Él es el que más las mete con los ojos clavados en una pantalla Así normal que seas un genio en la informática Envidia, es el que tienes tú No lo creo Yo... Foyo más de una vez cada... ...10 años ¿Tú de qué coño te ríes? Si follas tan poco como yo Oye, a todo esto ¿Por qué te llaman Ingenier? ¿Y por qué crees que no me llamo así? Es el nick que tiene en uno de sus foros frikis En el World, Butterhammer Del cual soy un puto amo Sí, seguro ¿Qué pasa? No sé Acabo de recibir un mail rarísimo y no lo puedo abrir Busca en Google la red de archivo Me interesa que haga este programa para abrirlo No todos los problemas de la vida se solucionan con el Google Ingenier Los de la mierda sí No, no, no Se abre solo ¿Qué coño es eso, Aguirre? Yo qué sé No pone ni remitente ¿Cómo se come eso? Joder Joder Eres en 2.0. Estamos jodidos. ¿Por qué? ¿Qué es el 2.0? ¿Pero cómo que qué es? ¿Dónde has estado viviendo los últimos cinco años? ¿En una cueva? Es una nueva versión de la serie de virus anticristo. El 2.0 es el más peligroso de todos. ¿Por qué? Porque se sobrescribe en el cerebro de la peña. Por eso. ¿Qué? ¿Va en serio? ¿Qué se dice? Es casi una leyenda urbana. Es como el coco de los frikis de Internet. El anticristo 2.0. Te llega por mail o te lo descargas sin darte cuenta. Se sobrescribe en tu cerebro. Por mediación de ondas lumínicas. Y te vuelve loco. Venga ya. Me estáis tomando el pelo. Ni pelo ni pollas. Está demostrado y documentado. La gente al cabo de 12 horas de contraer el virus acaba realizando actos de vandalismo, asesinatos, violaciones, terrorismo. ¿Me estás diciendo que dentro de 12 horas nos vamos a convertir en terroristas o asesinos por culpa de un virus informático? No. Dentro de 12 horas cometeremos algo terrible. Pero en asesinos o terroristas nos habremos convertido mucho antes. A ver, atención. Hemos detectado la intrusión de un virus en vuestro sistema. Queremos que se trate del anticristo versión 2.0. ¿Sabéis algo de esto? No, jefe. Aquí no nos ha llegado nada. ¿Seguro? ¿Sabéis que ocultar información con respecto a terrorismo es delito? De todas formas, nos vamos a mandar a un técnico a colaborar con él por si os necesita. Mierda. ¿Crees que no sabe? No sé, yo creo que se lo ha tragado, ¿no? No, yo creo que se huele a algo. ¿Os habéis fijado en cómo ha sacado el tema del terrorismo? Mierda. Tienes razón. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que lo mejor es quedarse a esperar al técnico, ¿no? ¿Qué? ¿Qué he dicho? ¿Crees que por técnico ha querido decir lo que yo creo? ¿Qué? ¿Un limpiador? ¿Un limpiador? ¿Qué van a hacer? ¿Matarnos? No, no, no. No pueden hacer eso, joder. Trabajamos para ellos. Son una gran multinacional y hacen cosas como esas todos los días. Joder. Bueno, matarnos. Espera. ¿Se me ocurre algo? ¿Qué? ¿El qué? Solo saben que tenemos el 2.0 en el sistema. No si estamos infectados o no, ¿verdad? Por no saberlo no lo sabemos ni nosotros. Eso es. Por eso les tenemos que convencer de que no estamos infectados. No se lo van a creer ni de coña. Podemos, si les entregamos a alguien, que estemos seguros que si lo está. Irán a por él y nos dejarán en paz a los otros dos. Sí, pues el que tiene más papeletas eres tú. Tú eres el que ha estado mirando fijamente a la pantalla. Es verdad. Tenemos que sacrificar a uno de nosotros. Suena el típico truco para enfrentarlos los unos a los otros. ¿Seguro que no estás empezando a notar los efectos del 2.0? No digas polleces. Sí, fijo que es él. Serás hija puta. Encima que la idea ha sido mía. ¡No te acerques a mí! Terrorista, asesino, quédate ahí. Quédate ahí, ¿eh? No te acerques. No digas tonterías. Podríamos estar infectados los tres o ninguno. La supervencia es lo más importante. Tal vez agarra el líquido y le diga hostias. Me temo que tienes razón, Aguirre. ¿Qué? ¿Estás de coña? A mí no me pasa nada. Atrás, parditaraos. No me vais a poner la pierna encima. A la de tres. A la de tres. ¿Uno? Dos. Venga, tío. Seis de coña, ¿no? ¿Eh? Dos. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Ya está hecho el trabajo? No. Todavía no. No. Todavía no. No. Todavía 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 no. Tod Gracias por ver el video.